¡SUSCRIBETE! 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 ¡Uy, la regresa, la regresa! ¡Va con todo! ¡Esta es la gran venganza de la mamá! ¡No tiene modo! ¡No tiene modo! ¡Ahí, ESTE! ¡SUSCRIBETE! EN UNO DE LOS AUDITORIOS MÁS BONITOS Y HERMOSOS QUE HAY EN LA REPUBLICA MEXIGANA, VAMOS A LLEVAR A CABO LA SEGUNDA PARTE DE GUERRA DE TITANES 2013. ¿QUÉ VA A PASAR, QUÉ VA A PASAR? Y SE ESCUCHA EL GRIDO DE PERRO, 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 Y NO, NO ES UN PERRO CROQUETERO, MÍRENME MÁS, CÓMO LO QUIERE LA GENTE, POR FAVOR, SEÑORES, ESTE ES EL PROGRAMA DE GUERRA DE TITANES QUE LES PRESENTAMOS. LUCHA POR EL CAMPEONATO LATINOAMERICANO TRIPLE A, BRUTOS JUNIOR CONTRA ELECTROSO, Y NUESTRA LUCHA ESTELAR, CIBERNÉTICO, LA PARCA, MESÍAS Y HIJO DEL FERRO HUAYO CONTRA LA PARCA NEGRA, PSICOSIS, DAGA, CHEF, CHEF CON GALEN. VAMOS UNA PAUSA Y REGRESAMOS CON ESTA BOLA DE PERRITOS CROQUETERO. VAMOS UNA FELIZ NAVIDAD EN COMPAÑÍA DE TODOS SUS SERES QUERIDOS. Y GRABENSELO, HAY DE TODO MENOS MIEDO. DRAGO TRIPLE A. SEGUIREMOS DISFRUTANDO DE GUERRA DE TITANES, LA SEDE ESPECIAL TEPIT NAYARI, CONTINUAMOS. ESTO ES GUERRA DE TITANES, ESTAMOS EN TEPIT NAYARI, REGRESAMOS. A CONTINUACIÓN PRESENTAREMOS LA BATALLA POR EL CAMPEONATO LATINOAMERICANO. ESTÁN LISTOS NAYARI, AQUÍ ESTÁ EL CAMPEONATO LATINOAMERICANO EN GUERRA DE TITANES. SÍ, AQUÍ ESTÁ. PIDIÓ EL DESAFÍO, PIDIÓ LA OPORTUNIDAD, PIDIÓ, PIDIÓ. Y AHORA TIENE TODO PARA CONVERTIRSE EN EL NUEVO CAMPEÓN DE TODOS. HE SABIDO SUS GRANDES ALCANCES. EL ÚNICO MEXICANO QUE EN ESTE PAÍS HA VENCIDO A GRANDES ESTRELLAS DEL MUNDO. ESTÁN LATINOAMERICANO. ESTÁ. PORQUE QUIERE EL CAMPEONATO LATINOAMERICANO. TAMBIÉN HA SIDO REY DE LA LUCHA LIBRE. HA SIDO TAMBIÉN MEGA CAMPEÓN. Y HOY PORÍA ESTRENARSE. COMO EL FUTURO DE LOS PESOS COMPLETOS, EL RIGALA ARSUNDADO, AMAÓN Y HA UFIGADO. 120.000 CUANDOS DE LOS ENTIA. Y tienen al cazador de tus ventanas ¡El estorioso! Bueno pues, ustedes saben perfectamente de quién se trata Es un luchador que no necesita ninguna presentación por la trayectoria que tiene Es hijo de uno de los grandes, de los grandes de la lucha libre De los juniors, el único que ha seguido cabalmente toda su escuela Esa escuela, la raza de lona, llaves contra llaves Y eso cinturón latinoamericano que lo avala como actual campeón Que le está dando la oportunidad que va a saludar a la licenciada Maricela Peña Y se da un abono Y seguramente la licenciada le desea que haya suerte para este colgate Y él tiene que venir a saludar a todo su público a la punta completa El abono que conserva la vestimenta que le dio que el heredón, señor Peña Ha llegado la leyenda viva ¡Demón! ¡Demón! ¡Lucharán! Por el campeonato latinoamericano a una caída Estamos viendo un momento de aquí del Piero que está dando las órdenes, las indicaciones Ya que es una lucha de campeonato latinoamericano Estamos viendo ahora ya el cinturón emblemático que avala como campeón latinoamericano Un cinturón muy bello Aquí lo tenemos en el palco Televisa Y ya ha sonado ya el silbato para que dé inicio a esta batalla de campeonato Los dos luchadores de la misma edad 37 años Del mismo peso, ¿no? Porque es mayor electro Es un auténtico peso completo Electro Por ahí anda Demon Pero son 7 kilos de diferencia aproximadamente A ver cómo empieza esta lucha Si trata Electro de lucharle De poder a poder, llaves y contra llaves Creo que no es el camino Él tendrá que buscar algo que él conoce perfectamente Que es lucha extrema Aunque hay que decirle a todo el público Que es una lucha de campeonato Aguas Mucho cuidado Electro ¡Electro sale! Con ese horizontal precioso La salida máxima velocidad Usted lo sabe Electro, el cazador de tormentas Conoce este tipo de luchas Pero la maneja mejor creo que Demon Porque tiene castigos que son mortales Como el pulpo o la estaca Aguas Hay que estar muy pendiente A lo que puede manejar Demon Jr. ¿Y qué decir de Electro? Mi querido ¿Tú cómo la ves? Sí, definitivamente es una pelea entre dos técnicos Y se va a ver mucho llaveo Mucho contra llaveo Incapacidades como esta Ir hacia adelante Siempre aguerrido ¡Un sorprendo! Blue Demon Jr. Salió No se percata Por la gran velocidad que llevaba Blue Demon No se percata el electroshock Y ahora es el regreso Tiene que salir porque el roteo está también En la boca En la voz mandona Del Piero Internacional Que ha tenido oportunidades muy destacadas Participaciones muy importantes En batallas de campeonato Ahora le están aplicando Los Black Crackers sobre Demon Que han dado la cabeza Esto lo va a asfixiar Lo va a cansar Le va a cortar la respiración Y al mismo tiempo Pues el estado mental Lo va a distraer Y vean Intenta una vez más Con el candado Y jalando fuerte Jalando Qué castigo sobre la espalda Las cervicales Estirando todos los músculos Pero sobre todo A la altura del cuello Viene un dolor agudo Poco a poco Va convirtiéndose en ardor Un ardor que quema Un ardor que lo va a llevar A las puertas del infierno Bueno pues Nos estamos equivocando En lo que sentíamos De electros Que iba a ser Una lucha totalmente diferente No No Él decidió irse Por lo que manda Demon Lucha de llave De contra llave Este llaveo Que es Sensacional Que a los puristas De la lucha libre Los deja satisfechos Hemos visto aquí Luchas De mucho tiempo Perfectamente Bien Bien Le mete la pierna De eso Como él sabe Sabe Él se tiene mucha confianza Esto es Lo suyo de Demon Sí El terreno de las llaves Y las contra llaves Se está cansando Le está cansigando La rodilla Se duele Se quiere zapar Y no encuentra la forma Electroshock sufre Electroshock se duele ¿Y quién lo puede evitar? Porque son técnicos Tendrán que aguantar Y saca ahora La clase Electroshock Y le cambia Ve cómo lo cambia Ahora que sigue Hasta la Blue Demon Quita la cruceta Bien metida Bien metida Demon Perfectamente Y aguantando el dolor Se levantó Demon por momentos Ahora le cambia Inteligentemente Mira nada más Mira nada más Cómo duele Cómo duele Esa gran torsión Lo acomoda perfectamente Lo lleva Esto Cómo duele Cómo duele Viene con Teo Solamente uno o dos segundos No importa Pero lo está diezmando tanto Empezando bien la lucha A través del Twitter Nos están llegando mensajes Gracias a toda la gente A Luis Carlos García Sancho Y a su hijo César Y así Que le van a Blue Demon Jr Bueno pues Todos tienen sus favoritos Ahora con una sola mano Vea nada más Qué grandeza De Electroshock Para ir manipulando Y llevándose A Blue Demon Jr Al otro extremo Y no lo derriba Lo tiene sometido Lo tiene sujetado Ahora de las piernas Manera de cruceta Y pide que le entregue Las manos ¿Para qué? Para jalarlo Y una vez más Llevado Al dolor Castigando Agudamente La espalda Ahora continúa Con doble palanca Los brazos Doble presa De muñeca Con esos estilos Que no se pierden Los estilos De la clase De los clásicos De la lucha Y jalando Jalando Regresa Demon Regresa Demon Y mira nada más La gran fortaleza Del cazador De tormentas Electro 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 Que es un luchador Aquí solamente Nos está dejando Ver una paladita En una lucha De campeonato En guerra En guerra De titanes Las pantallas ¿De dónde Las sacó Demon? Bueno pues ahí está Se aplaude Electro reconoce La gran calidad Les aplaude Dime una cosa ¿Quién podría ganar Esta batalla? Ahora te lo pregunto Los conocedores Los que no son conocedores También aplauden También aplauden También aplauden Mira los pequeñitos Ven nada más Demon Dividido el público Sí Dividido Sí totalmente Bien 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 Tanto Buena referencia Nos estás dando Ahora va Mira Mira A seguir los pasos De Demon La cruceta Saben que por ahí Es el camino Él decidió irse Por la lucha Arras de lona Perfectamente Este es el mayor tonelaje Que lo tendrá que aprovechar ¿Sabes qué? ¿Cómo duele esto? ¿Cómo duele Para el que la recibe Que en este caso Es Demon ¿Qué clase De cruceta? Esta es la cruceta Del enfermo Conocida Así en su sitio Ahora se llama La cruceta Del eco Así Así de fácil Y nuevamente Va por las mismas Sabe que ahí Es el camino Claro Si así lo intentó Demon es por algo Ahora No está bien aplicada Ahora Se puede cepar Exactamente El siguiente Por eso lo acomoda Mira Ven nada más Ven la cara De Demon Lo que está sufriendo Lo que está aguas Ven la cara Ven la cara Ven la cara Mira nada más Ahí tenemos Gracias Toño Hernández Por darnos aquí La cara de Demon Y el público empieza a gritar Si se puede Pues si se puede Para los dos lados Si en cualquier instante Esto puede cambiar En cualquier instante Ahora lo tiene Para Juan Para la tapatía Tapatía Estamos muy cerca De Boda La cara Están solo una hora Y media Aproximadamente Tepic Se rinde No se rinde Se rinde No se rinde Que castigo Que dolor Y la hueva A aplicar Y al momento de subirlo Lo vuelve a jalar Y el dolor es más agudo Pero no lo suelta Pero no lo suelta Un aplauso Mi querido maestro Electro Está aquí Cuidado Cuidado Porque esto es empate Cuidado ahí Los dos teniendo Espalda plana Qué clase de Electro Qué demostración Está dando Está tejiendo La lucha Sin error Para ninguno De los dos lados Está en juego Este campeonato Este campeonato Que le va en las venas A Demo Que lo ha tenido Lo ha perdido Pero inmediatamente Lo ha recuperado Sí Es un luchador De grandes alcances Ambos lo son La cerrajera La cerrajera La clásica cerrajera La aplica Como una verdadera poesía Blue Demon Jr Vuelve a palanquear Y lo hace con rudeza Para que se rinda Dice que no Dice Electro Que no No se rinde Se lo lleva La espalda plana Los dos hombros En contacto con la luna Rompe a zapato Su brazo derecho Va girando Pero está exhausto Ambos lo están Su condición física Va minorando Paso a paso Segundo a segundo Es una batalla De mano a mano Es una batalla Que te exige Toda la fortaleza Andrés Maloña Aquí están demostrando Que tienen Una gran condición física Que son luchadores De tiempo completo Que manejan Esta lucha Esta lucha es un bocato De cardinal Esto es de verdad Disfrutar solamente Bien Ahora maneja Las manos Demon Contesta Con antebrazo Electro Que lo hace Con una gran disciplina Como duele Como duele esto Hermano Como duele Tato Dice que no Le pregunta Se rinde 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 Electro Dice que no Dice que no Que no se rinde Que no ¿Cómo está aguantando? ¿Cómo está aguantando? ¿Cómo está aguantando? Ah, se pucha el rojo Completamente No hay circulación Al cerebro Aguas Cuidado Aquí está Haciendo Ya la fuerza Electro Debería quedar hasta Desmayado En un intento De soportar Ese casista Efectivamente Así lo siente Demon Llevando magistralmente Este combate Electro Tendrá que Sacar fuerzas De flaqueza Si quiere llevarse Este campeonato Aquí ya se dan El espacio Aquí se maneja Perfectamente Ya Electro Ese espacio Le favorece Porque tiene más alcance Y tiene buena resistencia Se lo lleva Con velocidad Azotándolo de frente Para ahora Tapar Uno Dos Son dos Rompecó Despegar uno De los hombros Sobre la barba Tal como Ese reglamento Que lleva Sin trajes A todas partes Mi querido Le mando Esa es la fortaleza Que no lo haga Que no haga esto Demon Él tiene que trabajar En cortito Como lo está realizando Él no puede cambiar La estrategia No debe Si puede Ya lo hizo Pero no debe No debe Cuidado Cuidado Se distrae Ahí Demon Y esto lo aprovecha Y es mayor tonelaje Mayor tonelaje Cuidado Demon Cuidado Demon Estás en peligro El público Le dice que no Que no Imagínate Está dividida Ya lo decía Ya tiene ya La tercera cuerda Electro 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 Va a caer Con todo su tonelaje Entradón 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 Inteligentemente Demon Clava ahí Las piernas Como si fueran Desaltadas Así es Uno Dos 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 Y bueno Nuestro corazón Interrumpe por un instante Sus latidos Parecía que Demon Tenía ya Y retenía su campeonato Pero de dónde Pudo romper Electro Shock Solamente de su orgullo De su corazón Vuelve Pasar por atrás Viene Demon Tres El campeón Y está haciendo una extraordinaria labor Vuelve La presa de muñeca El tirante Al brazo Va buscando ESPALDA PLANA, DEMON, REGRESA ELECTRO SHOT CON UNA TREMENDA PARTADA, SE ESTÁ DANDO BURISIMO, DEMON, BUENO, PUES AQUÍ CREEMOS QUE EL QUE LLEVA LA VENTaja ES ELECTRO POR LOS GRANDES MOVIMIENTOS, PERO SIEMPRE HA REGRESADO, SIEMPRE HA CONTESTADO DEMON EN ESTA LUCHA, ATENCÓN, MUCHO CUIDADO, HA TENIDO BASTANTE PERO BASTANTE TRABAJO PIERO, EL INTERNACIONAL, AQUÍ MUCHA ATENCÓN, QUÉ ES LO QUE VA A PREPARAR DEMON, YA LA LUCHA SE ESTÁ HACIENDO AÑEJA, AHORA LA SITUACIÓN, LA ESTRATEGIA, MÍA NADA MÁS, LO TROMPICA PERFECTAMENTE DEMON, NO LE DIO ESPACIO, AQUÍ ESTÁ, UNO, DOS, DOS SEGUNDOS, HABÍA CUERDAS, HABÍA CUERDAS, BIEN LO SEÑALA PIERO, PERFECTAMENTE EL SE ESTÁ ENVIANDO CON LO QUE SABE, CON LA CIDAD QUE HABÍA CONSIGIR, SÍ SEÑOR PIERO, PERFECTAMENTE, PERFECTAMENTE, MUCHA GENTE NO ESTÁ DE ACUERDO ENTREGANDO, PORQUE ES FUE SE ENTIREGANDO, AHORA SE ENTREGA DEMON, LO TIENES DE ÉL, ¡ES DE ÉL! PUEDE SER, PUEDE SER, LE ESTÁ CONTANDO, LE ESTÁ PREGUNTANDO, SE RINDE, SE RINDE DEMON, SE RINDE, DICE QUE NO, DICE QUE NO SE RINDE, DICE QUE NO SE RINDE Y ALENTRO SHOT, JALA, 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 PRIETA, PRIETA, PRIETA DEMON AGUANTA, LE ESTÁ PREGUNTANDO, TE RINDES O NO TE RINDES, TE RINDES O NO TE RINDES, CUIDA HACIENDO UN EXTRAORDINARIO TRABAJO, Y AGUANTANDO, CUERDAS, 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 TIENE QUE ROMPER. BUEN TRABAJO DE DEMON, BUEN TRABAJO, AGUANTANDO, AGUANTANDO, JALANDO, 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 YA LLEÓ, LLEÓ A TIERRA PROMETIDA, CUIDADO, SE ESTABA COMPROMETIENDO AHÍ, ESTABA TENIENDO SERIOS PROBLEMAS, BLUE DEMON JUNIOR, Y NUEVAMENTE, AHORA VAN, AQUÍ LO LEVANTAN, LO DERRIBA, AHÍ EN ELECTRO, CUIDADO, 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 AHORA SÍ, APARECIÓ CON LA PLANCHA, LO QUIEN ES ÉL, ES EL 2 SEGUNDOS, 2 SEGUNDOS, NADA, 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 SOLAMENTE 2 SEGUNDOS, MIGUEL EMADUÑA, A PUNTO DE DEFINIRSE ESTA BATALLA, ESTA BATALLA POR EL CAMPEONATO LATINOAMERICANO, ELECTRO SHOW, ELECTRO SHOW, RECIBE EL APOYO DE SU INCONDICIONAL PÚBLICO, DE SUS MILES DE SEGUIDORES A LO LARGO DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ELECTRO SHOW CASTIGA AL DEMONIO AZUL, AQUÍ VIENE ELECTRO DESDE LO ALCO, VA A LANZAR CAMBIANDO DE ESTRATEGIA, DEJANDO DE LADO UN TANTO CUANDO, EL LLAMEO Y EL CONTRAL LLAMEO, VA HACIA ARRIDA, ELECTRO SHOW, SE REINCORPORA, BLADOMO JUNIOR, Y LO RECIBE CON PATADAS, LO ESTABA CASANDO, Y LO ATRAPA, Y LO TIENE AHORA, PARA QUÉ? LE ESTÁ CUSANDO LAS PIERNAS, QUÉ CREES? QUÉ CREES QUE VIENE? LE ESTÁ PREPARANDO LE ESTACA, CUIDADO, MUCHA ATENCIÓN, MIRA NADA MÁS, ESTO ES LO QUE MANEJA, LO TIENE AHORA, CUIDADO, 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 PORQUE ESTO ES DE RANDICIÓN, CUIDADO, ESTÁ JALANDO ELECTRO, ESTÁ JALANDO ELECTRO, JALA ELECTRO, JALA, SI NO TE VEN A FULMINAR, JALA, 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 PORQUE SI NO TE FULMINAN, Y AQUÍ ESTÁ YA PREPARANDO, EL ESTACA MORTAL, EL ESTACA MORTAL, SÍ SEÑOR, ESTACA MORTAL, CON ESA, CON ESA TERMINAN, LO DECÍAN, CUIDADO, QUE TENÍA QUE ENCANZAR, ENCANZAR LA LUCHA, ESTE ES UN PÚBLICO DE ELECTRO, Y NADA MÁS LA Aficionada, QUE VINO DESDE GUATABANCO, A VER ELECTRO, QUE FORMA DE BRINDARSE LE DEMO, SABÍAMOS DE LA PELIGROSIDAD DE LOS DOS LUCHADORES, ERA PAREJO ESTA LUCHA DE CAMPONATO, EL PÚBLICO LES ESTÁ ARROJANDO DINERO, LES ESTÁ AGRADECIENDO, QUÉ CLASE, QUÉ CATEGORÍA, DE DEMO, UNIOR Y DE ELECTRO, TAMBIEN HAY QUE AGRADECIARLO, A ELECTRO QUE LO REGALÓ, AQUÍ ES A LA BUENA DE DUCHADORES TÉCNICOS, AQUÍ ME QUEDA MUY CLARO, QUE UN RUDO NO HACE FALTA, QUÉ HABLEN USTED QUE NO HACE FALTA, Y CON TODO RESPETO, NO ME RECORES, NO ME RECORES, NO QUIERO HACERTE GRANDO, SIEMPLEMENTE QUIERO ORIENTAR, QUE NO HACERTE GRANDO, QUE ES MUITO LOCO, Y TU SUBERBIA, RAYA EN LO INVEROSÍMIL, Y LUEGO FUERA DE CONTEXTO, LO DEMOS UNIOR ELECTRO SHOCK. HOLA QUÉ TAL, LES HABLA SU AMIGO ELECTRO SHOCK, PARA DESEARLES, QUE PASEN UNA FELIZ NAVEDAD, EN COMPAÑÍA DE LOS SUYOS, SON LOS DESEOS, DE LA FAMILIA TRIPLE A. ¿A QUIÉ LE BAJO? CIBERNÉTICO. ¿ YA VES? A CIBERNÉTICO, TODO EL PÚBLICO, LE PUEDES PREGUNTAR, A QUIÉ LE BAZ ME AMOR? A... 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 NIÑA, YA, SE VAYA, NO SÉ QUÉ VIENE. QUÉ BARBARIDAD. NO QUIEREN VER. TRAS LA PAUSA, NO TE PIERDAS LA LUCHA ESTELAR, CIBERNÉTICO LA PARCA, EL MESÍAS Y EL HIJO DEL PERRO AGUAYO, CONTRA LA PARCA NEGRA, PSICOSIS DAGA, CHIP JARRED CON CALEN JARRED. ESTAMOS DE VISITA EN TEPIC, NAYARÍD, DISFRUTANDO GUERRA DE TITANES. CONTINUAMOS. ESTO ES GUERRA DE TITANES, ESTAMOS EN TEPIC, NAYARÍD. REGRESAMOS. ESTA ES LA GIRA DE LAS ESTRELLAS, TRIPLE A EN EL 2014. 17 DE ENERO, ARENA NAUCALPAN, 20.45 HORAS. EL 30 DE ENERO, NOS VEMOS EN TOLUCHA, GIGNASIO AGUSTÍN MILLAN, 20.30 HORAS. Y EL 9 DE FEBRERO, ENCANTEPEC, ESTALLA LA PASIÓN EN EL CENTRO CÍVICOS, EVENTOS GRABADOS PARA LA TELEVISIÓN. AHORA LES VAMOS A PRESENTAR, LA LUCHA LIBRE, PROFESIONAL, TRIPLE A, Y LA LUCHA ESTRELLA. YA TE LA YINTON, AHÍ LLEGA, LA PRESENCIA, DEL INFIERNO MISMO. NINGÚN PERSONAJE HABÍA NACIDO CON TAL COLOR, NINGÚN PERSONAJE HABÍA APARECIDO EN LA LUCHA LIBRE, CON TAL PASIÓN POR LA DESTRUCIÓN. ¿CÓMO TE HACIAS? AQUÍ LLEGA, ESTE, QUE ES EL PRINCIPAL ENEMIGO, DEL TÉCNICO QUE LE HACE UNA COCIA Y ADEMÁS, MAL ECHA. BIENVENIDO SEAS, VOLCO NEGRA. EN EFECTO, AQUÍ LLEGA, EL MILLONARIO DE DJ. LOS QUE SE TIENEN CONUCIÓN, SABEN CUÁL ES SU LUGAR, LOS QUE SI AMAN A LA FACIÓN, RECONOCE QUIÉN ES UN LÍDER, Y QUIÉN NO LO ES. SI, APLAUDALE A LAS VERDADERAS FIGURAS, APARECE, EL CAMPEÓN CRUCERO, PERRO AUTÉNTICO, SACA. Y A SU LADO, EL REY ESTÁ FLER, EL PADRE DE LOS EXTREMOS, Y ARRIBA JINDO, AQUÍ ESTÁ, SIKOSI. AMABLE PUBLICO, AQUÍ ESTÁ, EL REY, Y LA REINA, DONDE ESTÁ MY QUE, LES PRESENTAMOS AL ORGULLO DE NORTEAMÉRICA, LA LUCHA, ES LUCHA LIBRE, GRACIAS A LA CLASE DE ESTE GRAN Y ESPECTACULAR ROCHADOR, QUE TIENE UNA GENEROSIDAD, QUE ESPANTA, Y LA MISMÍSIMA, MADRE TERESA, ENTREGABA TANTO, QUE ESTÁ VENTANDO, QUE ESTÁ VENTANDO, TORTILLA, FUERA, 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 SEÑORAS Y SEÑORES, PERMITAN QUE LLEGUE, PERMITAN QUE APARESCA, LA REINA DE LA MONTAÑA, LA PRINCESA DE LA LUCHA MUNDIAL, KAREN CHARLES, Y EL REY DEL GUITARRAZO, EL HOMBRE QUE REPARTE TORTILLAS, Y QUE REPARTE NOPALES, PARA TODA LA PLEVADA DE NAJARÍ, CON USTEDES, THE KING OF THE MOUNTAIN, LADIES AND KINGLEMAN, Y SISHO CHAIN, CON USTEDES, EL REY DE LA MONTAÑA, JEREMY CHARLES, AMIGOS, WELCOME TO MEXICO, WELCOME TO MEXICO, CARRIEL ANGEL, CARRIEL ANGEL, , !! SEÑORAS Y SEÑORES, EQUÍ ESTÁ EL MATATÁN DE LA LUCHA LIBRE, ¡Bienvenidos a su mundo con ustedes! ¡Es la crema de la crema, de la crema, de la crema, de la crema, de la crema! ¡El Mesías! Este hombre con su alianza aparece del lado de los técnicos. Hoy por hoy una figura, la más grande. Quiero que todo se pique. Dile, perro, 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 perro. ¡Perro! ¡Perro! ¡Eres basura! ¡De donde vengo a las cosas del mundo diferente! ¡Como el jefe de jefe! ¡Llegó el gobierno nacional! ¡El que va a acabar con Jeff Yare! ¡En esta alianza! ¡Perro! 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 ¡Esta! ¡Esta es parte de la alianza! ¡Otro fuera de serie! ¡Otro monstruo de la lucha libre! ¡Chiber! 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 ¡Que big! Necesitamos la fuerza por México ¡Hay que gritar! ¡Chiber! 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 ¡Con ustedes! ¡Chiber! ¡México! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Y si faltaba alguien! ¡El máximo ídolo! ¡La figura! 206 huesos en movimiento Llegó, llegó a Tepic La figura Este luchador lo hizo El licenciado Antonio Peña Es la gran figura El último invitado a esta cena Aquí viene este luchador Que es espectacular Le suplicamos a todo el público No lanzar objetos, por favor No lanzar objetos Les puede gritar Aquí viene este huesudo Y viene a bailar Y viene a demostrar su clase Que baile, que baile, que baile Con ustedes Señoras y señores Es la batalla del verdadero poder Luchó a una caída Bueno pues ha empezado esta lucha Estamos en guerra de titanes Tremendo, cerro jazo El que estamos viendo en la lucha estrella Mesías, Mesías Es castigado, zarandeado por Jeff Jarrett El internacional Jeff Jarrett Cuidado Mucha atención de esta batalla La rivalidad de la parca negra Con la parca Y entonces en este otro ángulo Nos encontramos con la bellísima princesa La señora Karen Jarrett Y viene Daga sobre la parca Es una princesa La clase que tiene, Marones De su forma ¿Y qué? ¿Tu suegra no lo hace? Sí Por eso nunca la recibe Ah, perfecto Pues entonces Ahí continúa ahora Cibernético, traidor Crítico, malvado De las redes sociales Reportero de revistas Chafa Sí, sí Es cierto Es cierto Por algo te pago Como historiador de la lucha libre Y lo manejas perfectamente Ya hablábamos de la gran clase Que tiene este importado De estos importados que vengan Recordamos perfectamente El fabuloso Blondi también Una de las grandes glorias De los grandes extranjeros Que nos han visitado En México Y aquí poniéndole este sabor A la lucha libre Ve nada más El hijo del perro guayo Enfrentando al Siposa Aquí se va Se va el hijo del perro guayo No encuentra nada ¡Qué barbaridad! Esto es impresionante Daga, daga, daga Daga También espectacular Arriba de la tercera cuerda ¿Qué lucha estamos viendo? Sensacional y espectacular Una calificación de 10 puntos La ocasión de Jeff y de Karen Jarrett Siempre bienvenidos a México Siempre bienvenidos al cuadrilátero de la AAA Y en cuanto sube Mesías Jeff Jarrett ingresa a los terrenos de la batalla Y lo acompaña su princesa La señora Jarrett Este Mesías le responde Pero cuidado Sabes con quién se está metiendo Una pareja más tormentosa Más difícil Se llevan a la señora también A la señora Jarrett Pero no le da Muy bien No le da Pero se agacha Si no Que no le pasa lo del perito Si no la golpea Sí, sí Efectivamente No creo que eso quisiera Al que le dio seco Se con juicio Salvecías Al que le dio seco Se con juicio Salvecías Salvecías Qué forma de cerrar guerra de titanes, espectacular, son de las luchas que nunca, nunca se van a olvidar De principio a fin, decíamos que Jeff Jarrett, él está en todos lados, dándole a todo mundo Él sabe que tiene que acabar la lucha lo más rápido, si deja que esto avance, cuidado, se va a meter en complicaciones muy grandes Y si no, acuérdate de Acapulco, María Bonita Es que no sé cuánto odio puede tener Jeff Jarrett contra Mesías, pero es muchísimo Ya viste la herida que trae en la frente, tremenda herida que tiene en la frente Y continúa la batalla, que ha sido sangrienta, se ha tornado en ese tenor ¡Gol! ¡Jeff Jarrett vuelve a castigar a Mesías! La parca no ha podido hacer nada, a pesar de su elegante máscara que hoy luce La parca negra, ¿verdad? Te refieres a la parca negra No, a la parca, parca No, no, mira nada más el caminar, el caminar cómo se burla, cómo se burla Jeff Jarrett y aparece nuevamente Qué vitalidad tiene este luchador, gran condición física y que es incansable Hasta ahorita, hasta el momento, ahí ha marcado el paso, eh Tendrá que cambiar el hijo del perro, el cibernético, pero ahorita Si cambian, le van a dar vuelta a la tortilla Bueno, pues si cambia, el verbo no va a suceder jamás Ahora está la parca contra la parca negra La parca negra es número uno La parca, la verdad, ya está en otra dimensión Diferente e inferior, por supuesto, a la de la parca negra Oh, le responde con esa patada, cuidado, 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 responde la parca, no sé cómo lo hace Pero al fin le quiere y lo está haciendo, le rompe, le rompe, le rompe la máscara Si tú no sabes cómo lo está haciendo, yo sí lo sé, lo sé perfectamente ¿Qué calidad tiene la parca, la parca, la parca, qué clase? Y ahora se ha cambiado la decoración Aparece el cibernético por instante Solamente porque Daga hace lo suyo Buen trabajo de equipo Jeff Jarrett preparó esta lucha Y lo hizo bien hasta el momento Le cerró todos los espacios por donde podían atacar los técnicos Y los está maniatando Bueno, pues ahora el cibernético Es merecido su castigo porque es su culpa Los perros del mal se convirtieron en otra cosa que no entiende la gente La gente, la gente Perros croqueteros, vamos a decirlo claro Los únicos perros del mal son justamente ese cosicidaga Y se le ponen en serio al tú por tú Al hijo del perro contra su aliado El cibernético que un día lo va a terminar de traicionar Lo va a traicionar como lo hizo con la secta Lo va a traicionar como lo hizo con Conan Lo va a traicionar como lo ha hecho conmigo Cibernético no es de fiar Lo ataques a tus hermanos, Pedro ¿Y qué crees? Ya regresaron los técnicos Ya regresaron el hijo del perro Aguayo Está presente muy cerca de su casa Estamos muy cerca de Guadalajara de Tala Jalisco Y a la mala, a la mala le da psicosis Pero ahora viene Le pego cibernético Lo golpeó cibernético, te lo dije, Pedro No, no es cierto Te va a traicionar Espérame, no seas tú el diablo, por favor No, no No, no, no es cierto Hazle caso a los perros Tú eres un perro Y no es un perro tú también Es un perro pero croquetero Él es el perro del bien No, el perro del cual bien? Bien, bien No, no puede ser Es el único que yo reconozco No, no, yo lo reconozco No, de ninguna manera Hijo del perro Ya sal Sal del clóset y date cuenta ¿Quién es el cibernético? Él no fue A la buena que él no fue Le tienes que creer Hijo del perro Se da la mano Finalmente Bueno, simplemente choca las manos Sí le cree Sí le cree el hijo del perro Ahora llega Daga Y llega también la parca negra Karen se ríe Se burla irónicamente Pero señora Yo le quiero decir a usted Que esto no ha terminado Y sigue sangrando el Mesías Mesías Pocas veces lo vemos sangrando A este Mesías Aquí tendrá que regresar Y tendrá que hacerlo rápido Lo decíamos Pero mira además Cómo se anima Jeff Jarrett Jeff Jarrett El internacional Karen le falta por empezar A Jeff Jarrett Ninguna, ninguna Todas las ha tocado En su gran exitosa carrera Y ahora se mide Contra el Mesías Gilbert Cosme Vuelven a atacarlo Aquí viene Jeff, 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 Jeff Castigado por Gilbert Ahora sí Está respondiendo Perfectamente Mesías Pero lo baja Con un derechazo Jeff Jarrett De verdad Esta pareja Creemos que ahorita Lo derribó Pero aquí viene En una sola posición Perfectamente El Mesías Lo tiene a modo Lo tiene a modo Y esto si va a acabar Aparece el psicosis Si no lo hubiera fulminado Ahora Cibernético Es fauleado Es fauleado Cibernético Es de cárcel Es de cárcel Lo que acabamos de ver Que fue Mira es lo menos Que se merece Después de sus anécdotas Horrorosas Y infundadas Insidiosas Que tienen las redes sociales Aquí viene El corrupeta Que sí es perro 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 La garra La garra cibernética No se la puede aplicar Ya te la you know Pero sí la estorna Le maronó Perfectamente Que clase Tiene cibernético Aparece Daga Para conectar Unas patadas estupendas Y aquí viene El hijo del perro Lo que quería Enfrentarse a Daga Mira la mano Se enoja Se enoja El perro Como vive La lucha Libre Que barbaridad Perro 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 Es el grito De todo el público En este vejísimo auditorio Que está lleno Hasta la lámpara Se zarandea Se zarandea El hijo del perro Lo pasa Perfectamente a Daga Lo tiene a su merced Va a las alturas El hijo del perro Aguayo A esta velocidad Está trabajando Él quiere la victoria En guerra de Titania La lanza La lanza La lanza La lanza La lanza Y ahora viene La barca negra Que se vive Y saca Mejor provecho Sí Ahí está Se lanza Con toda la fuerza Giro Quebradora De la parca Cómo lo hace No lo puedo creer No lo puedo entender Más patadas Y patadas Sobre la parca negra Hasta un total De 12K Ah Qué buena Qué buena Silla vacía Lanza el perro Y ahí viene la parca Oh Con otro vuelo Extraordinario Sobre la haga Se va hasta el otro lado La parca Cuidado Viene el cibernético Y se lleva A los perros Del mal A los que sí Son perros Del mal Y no como cibernético Y el hijo del perro Ahora Jeff Jeff y el Mesías Jeff y el Mesías Tienen largas cuentas Por resolver De dónde Se va a lanzar el Mesías Hacia dónde Se dirige el Mesías Háganse a un lado Porque viene el Mesías Y le va a caer a todos Extraordinario salto Que nos regala Es el Mesías Desde la tercera cuerda Apareció Mesías Aparece Para descontar En este momento Pero Jeff Jarrett Ya venía con una silla Para castigar al Mesías No se lo permite Aparece Este tanque Aparece Mesías Mesías Y ya bajaron A la dama Y vive nada más Mesías 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 ¿Sabes qué? Se acaba Se acaba Se acaba la lucha Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Mesías La genialidad Que forma de terminar Guerra de titanes Con esta victoria De Mesías Sangrando en todo Qué trabajo Del hijo del perro Cibernético Que van con todo Y de la marca Por supuesto Esto ya terminó Se acabó Y Jeff Jarrett ¿Sabes qué? Desaparece del mapa No es lo que va a hacer Jeff Jarrett Aquí está Jeff Jeff tiene su famosa guitarra Y le va a dar El famoso smash A una Mesías Que revienta la guitarra Y no trae una Trae dos guitarras Y esta es para la marca Vámonos Acaba con la marca Señoras y señores Por eso es el rey De la montaña Sigue castigando A Mesías Y ahora Esa música ¿Qué? Va sobre el cibernético Jeff Jarrett Jeff Jarrett Llegaron Los del consejo Y se va Sobre el cibernético Esto es inédito Y también se va Sobre el mesías Es increíble Muy bien Muy bien Efectivamente Le paga Con la misma moneda Se metieron con ella Ella no la va a buscar Señoras y señores Atención Que quieran Con el cibernético ¿Puedes escuchar por favor? No ha hablado todavía ¿Puedes escuchar? Pero no está hablando Porque este es como El mundo es Hay hombres Señoras y señores Alto Alto Mira Trae una playera De los perros Del mar Conan Y está hablando Con Jeff Jarrett Y vienen los del consejo Ya había salido Antes Con el sol Cuando es que no hay Él puede explicarlo Todo Él lo puede explicar Por eso te pido Que escuches Para mí Escucha lo que tenga Que decir El comandante Conan Porque es el único Hombre que tiene El poder Para que todas Estas fuerzas Nadie Se ha tomado Escuchas Llegó Conan Y ahí viene el zorro Eso efectivamente Ahí viene el zorro También mira Bien armado Viene con una silla El zorro No entendemos La situación aquí Pero la playera De Conan Me deja Boquiabierto ¿Qué quiere Con esa playera? Ahora apareció El zorro La gente del consejo Baja del exadrilante Ahora es calmado Por Conan El zorro es calmado A una señal De Conan Ay le pegó Al cibernético Se le manda A la marca Es que La semana pasada Vimos que los defendía Y ahora los ataca Y Conan Es el artífice De toda esta locura El consejo se une El perro se va Sobre cibernético Ay no puedo creer No quiere envolverme Loco Conan Está regresando Con fuerzas De la naturaleza Que nadie puede controlar Solo él Es Jeff Jarrett Oye Y nuevamente Karen Nuevamente va con la licenciada Marisela Peña Va y lo avienta Va avienta Ahí a la licenciada Marisela Peña ¿Qué quiere esta mujer? Yo no entiendo Esta mujer De verdad Ya lo hizo una vez La licenciada La puso en su lugar Y otra vez Retadora Esta mujer ¿Qué quiere? Está muy enojada Sí lo entiendo Pero otra vez va con ella Ah Jeff Jarrett le dice Le dice que vaya Ahí viene Fabi Ahí viene Fabi Ahí viene Fabi Fabi Apache viene Y se le va a Karen Se va sobre Karen Mientras la licenciada Estaba jaloneando a Karen También Y ahora la venganza Es en pleno Pero también sale Sexy Star Sexy Star Sexy Star viene con toda la potencia Y me parece que se lanza Sí Contra Fabi Contra Fabi Apache Ahora ya no entiendo Ya no entiendo Por favor Que alguien me explique Que alguien me explique Que quiere Sexy Star Ahora viene sobre Fabi Apache Qué situación Qué barbaridad Ahora no me digan Que también Sexy Star Es perra Por favor Ya no entiendo No entiendo esto Y ve lo que va a hacer ahora El zorro El zorro es que el cuervo También la odia Señoras y señores Aquí viene Dorian 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 Roldán está aquí Dorian Roldán Está aquí Dorian está aquí Y la verdad es que Esto es justamente Lo que necesitamos Que Dorian nos aclare Qué es lo que está ocurriendo Así que por favor Su atención Su atención Después De Triplemanía Y después Encuentren todo Lo que ha pasado Conan Y un servidor Vemos siempre Por el negocio Primero Jeff Jarrett Karen Jarrett El consejo Sexy Star Psicosis Taga Vamos por más Campeonatos Vamos por más Cabelleras Y yo solo Quiero decir algo Hijo del perro Aguayo El zorro Bienvenidos A esta nueva Sociedad Marisela Peña Joaquín Roldán Joaquín Roldán ¿Qué piensan hacer? ¿Qué piensan hacer ahora? Que la nueva sociedad Va a cambiar La lucha libre Ya lo dijo Dorian claramente Tienen más cabelleras Tienen más campeonatos Para la nueva sociedad Hoy Que va a marcar La historia De la lucha libre Porque en el 2014 La sociedad Continuará conquistando Más cabelleras Y más campeonatos La familia Triple A Y Televisa Deportes Te desean una muy feliz